Cerca de 30 personas, entre hombres y mujeres, que se dedican actualmente a la venta ilícita de combustible, iniciaron de la mano con el programa de la reconversión sociolaboral, el proceso de capacitación con miras a recibir los beneficios de esta iniciativa nacional. Nuevamente el SENA se vincula a estas actividades de capacitación con el programa de reconversión sociolaboral, en el cual estamos capacitando a más de 20 distribuidores de gasolina de manera ilegal y lo que estamos buscando es generar en ellos las capacidades de emprendimiento para que puedan emprender sus nuevos negocios. Para tal fin, deberán cumplir ciertas horas de información y requisitos previo a lo que será la entrega de los recursos que destina el programa, para que se acojan a una vida mejor. Básicamente el curso que está dirigido a la parte de mercadeo y ventas, lo que queremos es desarrollar en ellos la capacidad de identificar sus propios negocios, darles todas las herramientas a través de lo que es el mercadeo, la mezcla de mercadeo y además que ellos tengan la capacidad de desarrollar la propia imagen de su negocio, de sus productos y que esa marca y esa imagen que ellos desarrollen sea la más apropiada para sus productos y servicios. En total son 28 las personas que se capacitan durante 60 horas con miras a iniciar su negocio formal.